Buenas tardes a todos los que estáis conectados. Hola a los que vayáis a verme en diferido. Mis primeras palabras quieren ser de agradecimiento a la dirección del IUCA, que personalizo en Gloria Cuenca. Y también daros la enhorabuena a todos los miembros del IUCA por las circunstancias en las que estamos, pero aquí estamos. Y con las mismas ganas y con el mismo interés con el que el IUCA ha trabajado desde su fin. Para el tema de esta conferencia he elegido uno de los campos de investigación que ahora mismo me parecen más interesantes, que es el estudio del clima urbano. Es una línea en la que el grupo de clima del Departamento de Geografía está trabajando desde hace algún tiempo. Pero sobre todo lo entiendo interesante porque es de una extraordinaria importancia como línea de investigación aplicada. También por su carácter interdisciplinar, porque esto está en la línea de lo que es nuestro instituto, de muchas disciplinas y muy variadas. Pero creo que el clima urbano nos acoge a todas ellas, a una parte importante de las mismas. Y también porque ahora mismo, cuando hablamos de temas ambientales, y el estudio del clima urbano lo es, lo es de manera especial porque afecta a mucha población y cada vez a mayor número en este futuro inmediato. Bueno, en los próximos minutos, con unas breves imágenes, os voy a hacer un comentario de cómo es el clima urbano, os voy a explicar cómo se estudia y al menos también os voy a poner algunas de las líneas de colaboración que creo que merece la pena considerar y donde os voy a animar a que, si es de vuestro interés, os incorporéis. Vamos a intentar hacerlo. Bueno, fijaos, ¿me estáis oyendo ya? ¿Sí? ¿Algún problema? A ver si me acabo de ir. Y no sé si me estáis oyendo. Se te oye, se te oye. Se te oye, se te oye. ¿Seguro? Sí, sí. Al ocultar yo no estoy. Perfecto. Sí, se te oye bien. Venga, perfecto. Venga, vuelvo a empezar. Venga, estupendo. Bueno, esta es un poco la carátula donde quiero poner las sextas jornadas del IUCA y el título de la charla, la investigación en clima urbano, desarrollo y perspectivas. ¿Por qué decía que tiene interés? Varias razones. Pero una de ellas, la última que os he comentado, es porque afecta a mucha población y cada vez más en el futuro inmediato. Fijaos, en el año 50, es decir, hace cuatro días, había muy poca población que vivía en ciudades de más de 5 millones de habitantes. En ese momento, unas ocho ciudades. En el momento actual, hay más de 40. Lo tenéis en esa imagen. Pero lo cierto es que esa tendencia va a crecer y va a ser imparible en los próximos años. El siglo XXI, como señalo aquí, será seguramente el siglo de las megaciudades. A mediados del mismo, mediados del siglo, 7 de cada 10 habitantes del planeta viviremos en ciudades. Bueno, digo viviremos, perdón, yo ya creo que no. Bueno, fijaos, año 90, 10 ciudades superaban los 10 millones. Ahora mismo, más de 33 ciudades. Y se espera que para el año 30, unas 43 ciudades superen los 10 millones de habitantes. Es decir, tiene un enorme interés en todo el mundo. En Europa, el 74% de la población vive en ciudades. En América, el 82. En Asia, el 50, pero el crecimiento es espectacular. En Oceanía, el 68. En África, el 43, pero creciendo de forma extraordinaria. Bueno, todos vivimos en ciudades. Y cada vez más. Esta no sé si la conocéis, pero creo que es una referencia para ver que efectivamente ahora mismo en Aragón se concentra más de la mitad de la población aragonesa. El caso de Barcelona, como ejemplo también de metrópolis de enorme desarrollo. O el caso de Singapur. O menciones que podemos hacer de París. Todas ellas grandes ciudades. Nueva York. Pero no solamente son grandes ciudades y que concentran a mucha población, sino otro hecho característico es que la actividad que desarrollan las mismas no se detiene de día y de noche. 24 horas. Por la noche no se detiene, se mantiene durante 24 horas. Y eso es lo que da una característica especial a las condiciones de las ciudades. Es el caso de Nueva York, fijaos. Aquí no se puede decir que sea de noche. O el caso de París, tampoco es de noche aquí. O el caso de Singapur o Hong Kong. Son muchas las que podemos poner como referencia. Montreal en este otro ejemplo. O México. Bueno, son ejemplos de la concentración y de la actividad. Concentración en ciudades y actividad día y noche. Eso explica el que hayamos transformado tanto el medio natural que al final lo hemos convertido en un medio totalmente artificial. De tal modo que se modifican no solamente las condiciones naturales, sino que las convertimos en algo que es prácticamente artificial. Y la ciudad es probablemente el mayor ejemplo de transformación del medio natural por parte del hombre. Y de manera especial el clima. El clima sufre fuertes modificaciones como consecuencia de esta actividad humana. Fijaos. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha transformado el hombre en el medio natural? En el caso de la Ciudad de México, de hace unos 200 años, en una recreación de Tilsinger o la actual megalópolis de la Ciudad de México. Lo que eran unos cuantos lagos, hoy ya veis en que se ha transformado. Quizá uno de los ámbitos o ciudades más conocidas puede ser esta. En 1608, cuando llegó aquí el primer europeo Hudson, lo que encontró en esa recreación es una isla. Ha poblado por quizá unos pocos indígenas. Pero de allí a la situación actual el cambio es radical. Se ha transformado totalmente el medio natural y se ha eliminado. Además, fijaos, las infraestructuras de la propia ciudad y las que rarían la misma. Ejemplos llamativos como estas autopistas de 50 carriles en la ciudad de Pekín o estas infraestructuras en el interior de la ciudad de Los Ángeles. El medio natural ha desaparecido. El medio natural ha sido eliminado y en su lugar lo que observamos es toda una creación humana, toda una transformación del hombre frente a la naturaleza. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues crear donde había una superficie natural, superficies urbanas muy diferentes. Asfalto, aceras de distinto tipo de material, situaciones muy diversas como las que estáis viendo. Quizá también los materiales de construcción, muy diferentes. Podemos encontrar hormigón, podemos encontrar cristal, podemos encontrar ladrillo. Muy diferentes los materiales artificiales a los que seguramente estaban aquí en condiciones naturales. También la propia morfología, a veces espacios abiertos, otras veces muy estrechos, otras veces cerrados, alturas muy variadas, unas muy altas, otras más bajas. Bueno, todo lo que supone al final modificación, modificación de la velocidad del viento, por ejemplo, modificación del comportamiento hídrico. Este es un hecho que es muy conocido para los urbanistas como somos la mayoría de nosotros ahora mismo. ¿Qué es lo que ocurre cuando vives en el campo? Pues que cuando llueve el agua encharca el suelo, produce barro, el agua permanece durante unas cuantas horas, a veces bastantes días. En el caso de la ciudad no. En la ciudad el agua se filtra inmediatamente por las alcantarillas y al final desaparece. Consecuencia, pues el ambiente en la ciudad siempre es más seco que el que encontramos en el campo, que es bastante más húmedo. ¿Qué más ocurre? Bueno, la ciudad es foco de calor, foco de calor, que es un foco de calor artificial. Las calefacciones, los aires acondicionados, los coches, todo ello son focos de calor, focos, todos ellos artificiales. Nada que ver con las condiciones naturales. Ahí tenéis un buen ejemplo. Estos días con temperaturas elevadas, este verano las hemos tenido algunos días, los aires acondicionados. ¿Qué es lo que está haciendo? Emitir grandes cantidades de calor hacia el exterior. Y todo esto queda almacenado dentro de la ciudad. Es la acción humana de forma directa muy clara. ¿Qué más observamos? Pues cuando queremos hacer análisis y valorar las pérdidas de calor de los edificios, hacemos termografías. ¿Qué las estáis viendo? Estáis viendo cómo estos edificios con sus ventanas, con sus balconadas, están emitiendo calor frente a la pared. Esto significa que está perdiendo calor, pero calor que ha generado el hombre dentro de la vivienda. También es la ciudad un espacio que se convierte en una trampa para la energía que nos llega del exterior, la energía solar. La ciudad, digo, es muy diferente su comportamiento con respecto al campo. La imagen que estáis viendo a la derecha es la incidencia del sol sobre una superficie rural. Cuando incide el sol, calienta el suelo, parte de esta energía reflejada y parte es almacenada en el interior del suelo y el suelo la va perdiendo progresivamente. Bueno, pues esto es el procedimiento natural. ¿Qué ocurre en la ciudad? No, no, la ciudad no. La ciudad captura. La ciudad es una trampa de calor. Mirad, energía solar llega al suelo, previamente puede llegar hacia las fachadas de los edificios, de las fachadas una parte que es reflejada hacia el edificio de enfrente o hacia el suelo, de este edificio puede pasar al siguiente, del suelo puede pasar a otro. Es decir, al final, el calor que recibimos del sol, en parte, queda almacenado, queda capturado en el interior de la ciudad, porque vuelvo a deciros, es una magnífica captura, un magnífico foco de absorción de calor, de trampa de calor. Mirad, este puede ser un buen ejemplo. Por ejemplo, no sé si os hacéis idea en esta imagen. Estoy viendo el cielo tumbado en el suelo de esta ciudad de Hong Kong. Estamos viendo una calle, estoy tumbado ahora mismo en el suelo y veo el cielo. Sí, sí, veo el cielo, no, no lo veo completo. Lo que estoy viendo son edificios. Estos edificios son los que capturan. Es decir, la salida del calor hacia el exterior se complica, es muy difícil o bastante difícil en la ciudad frente a lo que estamos viendo en el campo. ¿Qué más hacemos? Intervinimos directamente sobre la atmósfera. Aquí estáis viendo actividades del ser humano. Puede ser la automoción, como estamos viendo aquí. Puede ser las actividades fabriles, lo que sea. Pero lo cierto es que el hombre es generador de gran cantidad de sustancias que elevamos, que emitimos a la atmósfera. Consecuencia de todo ello es que hacemos una enorme modificación. Incidimos directamente sobre el clima. ¿Cómo? Pues cambiando la cobertura del suelo, con emisiones de calor, emisiones gaseosas, la asistencia de una cantidad de habitantes, cada uno de nosotros con nuestras actividades. Es decir, todo ello incide para, al final, afectar al clima regional y crear un clima propio, el llamado clima urbano. El clima urbano, vuelvo a repetir, es la mayor expresión de la transformación del clima por parte del ser humano. ¿Y cómo lo está haciendo? Pues de la siguiente manera. Fijaos cómo modifica el ser humano, cómo modifica la ciudad, las condiciones climáticas regionales. Pongámonos, si queréis, en lo que puede ser la ciudad de Zaragoza, pero podemos acercarnos a cualquier otra ciudad. Lo que ocurre es que, en comparación entre el campo y la ciudad, en la ciudad la contaminación es muy superior al campo. La energía solar, la radiación, como consecuencia de una atmósfera a veces muy contaminada, se reduce en parte. Hay presencia más reducida de energía solar que llega directamente. El viento también se reduce. Hay un obstáculo, hay una barrera, y eso hace que también se suavice, se impida, se reduzca la velocidad del viento. Las precipitaciones, como consecuencia del incremento de aerosoles y de núcleos egroscópicos, tienden a aumentar. No mucho, pero también se incrementa. La humedad relativa, por lo que hemos mencionado antes, es inferior. La ciudad siempre tiene un ambiente bastante más seco, porque la humedad se va por el agua que podamos recibir de la lluvia, se va por la alcantarilla, y al final no hay demasiada agua disponible para la evaporación. Con lo cual, también, comparando el campo de ciudad, el ambiente es más seco. Y otro de los elementos más importantes, sin duda este es el más conocido y uno de los más interesantes, es la temperatura. Si antes he dicho que la ciudad es un foco de calor, primero, el que creamos, el antrópico, y segundo, la trampa que supone para la radiación que nos llega del sol, al final las temperaturas sufren un notable incremento. Cuando digo notable, hasta el extremo de que podemos tener, según el tamaño de la ciudad y de la actividad de la misma, valores 3, 4, 5, 6 o más grados superior en la ciudad con respecto al entorno rural. Vamos a intentar verlo. Voy a verlo con algunas imágenes que creo que nos ilustrarán bastante más. Mirar la acción de la ciudad sobre el viento. El viento se ve modificado. Se ve modificado porque, tal como estáis viendo en esta maqueta, lo cierto es que aquí hay un obstáculo. Un obstáculo que frena el viento o lo canaliza. Y al final se generan remolinos, como los que estáis viendo aquí, asotavento, o por el contrario, si me alejo un poquitín, la velocidad del viento disminuye de manera notable. Quizá en esta otra imagen lo veremos mejor. Mirar el viento sopla desde el oeste, en este caso, y tropieza con la ciudad, con este obstáculo, y, como veis, el viento, asotavento, se ralentiza y se tiene que desplazar uno bastantes metros, incluso kilómetros, para encontrar velocidades similares a las iniciales. Lo que observamos es canalizaciones. Canalizaciones de tal modo que en muchos momentos no solamente se frena, sino que incluso podemos tener un efecto de embudo que hace que la velocidad del viento se incremente, incrementa, alcantando velocidades fuertes. No es cuestión aquí de poneros ejemplos, pero todos conocéis situaciones especiales, calles particularmente ventosas en Zaragoza, que estoy pensando en el paseo Sagasta en la esquina con lo que es la Gran Vía, y según en qué momentos allí no hay quien pase si no vas bien agarrado a las paredes. Yo que vivo cerca de la Avenida Valencia, en situaciones especiales, la Avenida Valencia es un verdero embudo donde el viento alcanza velocidades extraordinariamente elevadas. Bueno, ¿qué más ocurre? Pues que las precipitaciones se ven modificadas. Es cierto que, para que tengamos precipitación, tiene que haber nubes, y las nubes necesitan que las gotitas de agua se concentren sobre núcleos hidroscópicos. Si hay mayor presencia de estos aerosoles, de estos núcleos en la ciudad, pues es lógico pensar que ayuda más. No digo mucho más, pero sí hay clara presencia o claro aumento de precipitación en la ciudad frente al campo. No sé si esto ocurre en Zaragoza, no lo hemos estudiado, pero sí que es cierto que lo hemos observado o se puede seguir en muchas ciudades. Ese es el caso de Shanghái, que estáis viendo aquí, o el ejemplo que os pongo de esta ciudad de Illinois. Bueno, de tal modo que al final, pues aumenta en torno a un 10% los incrementos en las ciudades estudiadas y que parece que aumentan a su evento. No sabría deciros de Zaragoza ni de ciudades españolas, porque no hay ningún estudio que yo conozca ahora mismo hecho sobre las precipitaciones. La humedad, ya os lo decía, vuelvo a repetiros lo de antes. En el campo el agua se filtra y hay una posibilidad de evapotranspiración siempre mucho más elevada que en la ciudad. Consecuencia, la ciudad es siempre más seca que el campo. Y eso lo podemos ver también en muchísimos trabajos que se han publicado. Os pongo el caso de la Ciudad de México. Estáis viendo valores promedio. Valores promedio de 50% de humedad relativa en el centro de la ciudad y conforme nos alejamos, 55, 60, 70, 75. Es decir, la presencia de una llamada isla de sequedad es característica de las ciudades. El centro, las áreas del interior de la ciudad son más secas y generan una especie de isla. Esta llamada isla de sequedad es verdaderamente llamativa si la comparamos con las condiciones muy diferentes que se viven fuera de la ciudad, como puede ser en el caso de México. Bueno, no solamente México. Aquí sí que esto lo hemos estudiado y os lo puedo mostrar de Zaragoza. Antes os pongo Pekín como ejemplo también. Exactamente lo mismo. En el centro de la ciudad, la humedad es, como estáis viendo en la tabla de valores, es interior a la que encontramos, a la que se encuentra fuera de la ciudad. Creo que tengo otra imagen, pero fundamental, la de Zaragoza. Fijaos lo que os estaba diciendo antes. Zaragoza, la isla de sequedad. Esta zona del casco histórico, las fuentes, el centro, Delicias, Universidad, San José. Bueno, son áreas en las que la humedad relativa es baja. Se genera aquí una isla de sequedad frente a lo que serían las áreas exteriores. Cuando nos vamos hacia las áreas que llamaremos rurales. San Gregorio, Barrio de Juslibol, Feria de Muestras. Bueno, como veis hay diferencias llamativas. La humedad pues es muy distinta en el centro a la que podamos encontrar en las afueras de Zaragoza. Cualquier día, cualquier mapa que os quiera o os pueda poner, todos nos muestran esta isla de sequedad. Ambiente más seco en el interior frente al exterior, frente al campo. Lo mismo, son muchos los ejemplos de la humedad relativa que hemos estudiado. En todas ellas aparece este tipo de situaciones. No sé si en un momento después más de uno de vosotros la habéis podido comprobar. Me voy hacia el medio rural y la humedad aumenta. Y en cambio, conforme entro hacia el interior, hacia la ciudad, la humedad disminuye. La humedad relativa es bastante más baja. Los valores absolutos, pues nos dicen que en algún momento encontramos valores de 40-50%. En valores ya promedio, entre un 20 y un 25% es la diferencia que hay entre la isla de sequedad, entre el interior de la ciudad y el exterior. Además de modificaciones en el ámbito de la humedad, también está otra modificación. La composición de la atmósfera. La atmósfera en el ámbito rural es bastante más limpia. Es verdad que también hay toda una serie de componentes que forman parte de los gases de la atmósfera. Hay nitrógeno, hay oxígeno, hay argón, hay dióxido de carbono. Es verdad. Bien, de acuerdo. Esto es lo que encontramos en la atmósfera en nuestro planeta, en cualquier lugar. Sí, pero es muy diferente de la atmósfera que encontramos en el ámbito urbano. Bueno, ¿por qué? Porque está mucho más cargada de toda la actividad humana. Nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido, bien todo lo de antes, pero óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre. Es decir, todo lo que encontramos en muchos momentos es creación, acción del hombre. Es lo que os estoy mostrando aquí. Podemos encontrar mercurio, óxidos de nitrógeno, fosfatos, monóxidos de carbono, plomo. Bueno, pues todo esto es lo que encontramos en la ciudad. Y todo ello es acción humana, o buena parte, perdón, es acción humana. Consecuencia, pues lo que hacemos es modificar la atmósfera regional y creamos una atmósfera propia. Es la que, siguiendo un poco, bueno, pues lo que los medios de comunicación al final nos han impuesto, esta cúpula de contaminación, que queda muy bonito cuando en la prensa la denominan boina de contaminación. Bueno, pues, al final nosotros caemos también en la trampa y en vez de cúpula de contaminación, pues en esta inversión térmica que encontramos aquí, la llamaremos boina de contaminación. Ya veis, pues, que la ciudad muchas veces aparece cubierta por esta capa de contaminación. La estáis viendo aquí en un dibujo, pero ahora vamos a ver en realidad. Ya aquí estáis viendo esa cúpula, esta boina de contaminación sobre Madrid. Aquí estáis viendo las cuatro torres de Chamartín y aquí estáis viendo dónde está Madrid. Es decir, Madrid está debajo de esta boina. Por encima el cielo es limpio. ¿Qué ocurre en otras ciudades? Bueno, pues aquí tenéis Barcelona. Bueno, exactamente igual. Aquí estamos viendo cómo la contaminación invade la ciudad ese día, el 1 de marzo del 2019. La ciudad está cubierta por esta capa, por esta cúpula, por esta boina de contaminación, mientras por encima las condiciones son bastante más favorables. Puede lucir el sol, mientras que aquí la energía que llega siempre es bastante más reducida. La energía solar que llega. En el caso de Zaragoza, estas situaciones no son tan frecuentes, ni mucho menos, pero también tenemos algunas situaciones particulares donde la ciudad queda sumergida, no sumergida, pero bueno, sin presencia de ciertos niveles de contaminación, por fortuna no muy altos, mientras que por encima, y podríamos situarnos en La Muela, los que vivís o conocéis las viviendas del pueblo de La Muela, pues aquí luce el sol, dependidamente, mientras aquí abajo tenemos unas condiciones bastante menos favorables. Lo tenemos en París, otra vez, la capa de contaminación, la cúpula, la boina, y por encima el cielo despejado, y en ese caso muy despejado. Las diferencias son abismales. Aquí estáis viendo dos ciudades, la misma ciudad, en dos situaciones muy diferentes. Aquí, con el cielo despejado, estamos viendo un avión, el cielo limpio, frente a condiciones totalmente cubiertas por la boina. Lo mismo podemos decir de París, con dos imágenes muy diferentes. Un día totalmente despejado, frente al día de contaminación. Bueno, son muchos los ejemplos. Y el otro elemento. El otro elemento que sufre unas modificaciones muy fuertes, probablemente el más conocido, el más estudiado, es el que se refiere a las temperaturas. Tal como señaló aquí, la capacidad que tiene la ciudad de acumular y generar energía es muy superior a su entorno. Aquí tenéis una imagen térmica. Mirad las condiciones en las que se puede observar la temperatura de esta ciudad. Bueno, ¿qué es lo que supone eso? Pues supone lo siguiente, que la ciudad parece cubierta por lo que serían condiciones térmicas muy altas en relación con lo que ocurre en el campo. Si trazamos una curva, esta curva, desde el medio rural, desde el campo hacia la ciudad, nos muestra situaciones como estas. Que conforme me desplazo desde el campo hacia el interior, la temperatura aumenta, aumentando, 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 hasta alcanzar su punto máximo en lo que sería el meollo de la ciudad. Y a partir de aquí, bueno, conforme me voy alejando y vuelvo hacia el campo, las condiciones disminuyen. No sé si esta experiencia alguno de vosotros la ha tenido. Mirad una de las vías en las que lo podéis comprobar muy fácilmente, es si un día queréis hacer esta pequeña práctica. Es desplazaros desde Zaragoza hacia Logroño, o vamos a hacerlo al revés. Nos desplazamos tres kilómetros fuera de Zaragoza, en la carretera de Logroño, y vamos entrando hacia la ciudad. Y en ese recorrido vais viendo la temperatura que os marca vuestro coche. Temperatura exterior, lógicamente. Y siempre me llama la atención la temperatura, por ejemplo, que manifiesta o que se puede encontrar a la altura de la llamada Torre de Picolín. No sé alguna vez si os habéis fijado. Allí hay siempre un termómetro y marca una determinada temperatura. Puede ser más o menos la que pueda tener, la que pueda marcar la temperatura exterior de mi coche. Y conforme me estoy desplazando hacia el interior de la ciudad, la temperatura sube, 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 sube. Estoy haciendo este recorrido. Esta es la llamada Isla de Calor. La Isla de Calor Urbana es, sin duda, uno de los fenómenos más significativos, más representativos del clima urbano. La encontramos en todas las ciudades. Os pongo el ejemplo que tuvo mayor repercusión en los estudios de clima urbano, por lo que significó, bien, es verdad que había habido dos estudios previos de clima urbano de Londres, pero este de Charlie fue el que marcó un poco el camino para los siguientes estudios. Y es que se mostraban esas diferencias. El centro de Londres, la Citi, tenía ese día, el 14 de mayo del 59, 10 grados de temperatura. Y conforme te alejabas del centro, la temperatura disminuía. Disminuía 9, 8, 7, 6, 5. Es decir, diferencias de 5, 6 grados. Esto es espectacular, esto es muy llamativo. Y hay momentos en que las diferencias pueden acercarse a los 10 grados. Eso ocurre en todas las ciudades, en todas. Dependerá de su tamaño y dependerá de la propia actividad. Y digo en todas, y como ejemplo os pongo Huesca. Aquí tenéis la situación de Huesca. Un día concreto, las temperaturas en el centro de la ciudad eran 3, 4 grados superiores a las que podemos encontrar en el exterior. Conforme nos subimos hacia el preperineo, la temperatura disminuía de forma notable, pero aquí es como consecuencia de la topografía. Lo que me interesa es esto otro. Podemos verlo en el caso de Tetreuel, la ciudad es más pequeña. Está dividida en dos partes, el núcleo central y el ensanche, pero también aquí hay diferencias térmicas entre lo que es el centro y lo que es el exterior. Bueno, donde tenemos diferencias muy espectaculares es en el caso de Zaragoza. Mirad la situación. Aquí tenemos en el centro temperaturas muy elevadas y conforme me alejo, las temperaturas van disminuyendo. Diferencias de 3, 4, 5 grados son muy frecuentes. Lo más normal siempre son temperaturas 2, 3 grados por encima del centro, por encima del entorno, por encima de los barrios que rodean la ciudad. Esto es lo que ocurre en nuestra ciudad. Cualquier día, cualquier momento que observemos, y especialmente en días despejados y viento en calma, lo que estamos viendo es esta isla de calor. Una isla de calor que destaca en el casco histórico, en delicias, en el centro, en la universidad, en San José. Este es el ámbito más cálido de la ciudad. Cualquier día. Ahí os pongo alguno más. Y situaciones particulares. Situaciones particulares como las que vive la ciudad de Zaragoza. Mirad, situaciones de vientos del noroeste. En este caso sopra el cierzo. Al sopar el cierzo desde el noroeste, desplaza la isla de calor, la desplaza hacia el sureste. La desplaza hacia las fuentes, hacia San José, hacia el Bajo Dragón. Y cuando el viento se cochorno, cuando sopla del sureste, desplaza la isla de calor hacia el noroeste. Son algunos de los hechos llamativos, pero siempre habrá que tenerlos muy en cuenta. Bueno, y ahora os digo, todo esto que sabemos que ocurre en las ciudades, todas estas transformaciones que el clima regional sufre como consecuencia de la acción del hombre en la ciudad y que dan lugar a lo que denominamos clima urbano, ¿cómo lo estudiamos? Bueno, el procedimiento tradicional que se sigue, se ha seguido durante muchos años, es ya que no tengo una información térmica o plurométrica o de humedad directa, tengo que buscar la manera de hacer mediciones de lo que ocurre en la ciudad. Un procedimiento que ha sido el que se ha ampliado durante muchos años y también el que hemos seguido en Zaragoza, ha sido los denominados transectos urbanos. Es decir, yo me monto en mi coche y, o si pueden ser varios coches, mucho mejor, en ese caso nosotros utilizábamos tres coches, hacíamos transectos recorridos por la ciudad, recorridos por la ciudad, en recorridos de media hora, 40 minutos máximo, no puedes hacer más, y en cada uno de los puntos tomar el valor de la temperatura y la humedad mediante estos sensores, estos termohigrómetros. Con esto medíamos temperatura y humedad. Bueno, con esto, con las mediciones de temperatura y humedad del conjunto de la ciudad que podríamos obtener a partir de estos recorridos, podemos hacer, podemos tener un conocimiento de lo que está ocurriendo en la misma. Bueno, bien es verdad que solamente tenemos información de ese día, del día en que hemos hecho recorridos. Este trabajo lo desarrollamos a lo largo de dos años y, bueno, pues salíamos muchos días, muchos días con nuestros coches a hacer estos recorridos a medir la temperatura y la humedad de la ciudad. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues ahora, por fortuna, hemos aprovechado varios proyectos para instalar sensores. Hemos instalado en la ciudad una red de sensores termohigrométricos. Tenemos 24 ahora mismo que están en diferentes puntos de la ciudad y del exterior. De esa forma tenemos información de lo que ocurre, repito, en el ámbito urbano, pero también en el entorno de la misma. Aquí tenéis un ejemplo. Aquí hay dos operarios, dos operarios con un enorme espíritu de sacrificio porque van sin casco de protección, sin guantes, sin gafas protectoras y sin ningún seguro que les arrope. Son dos profesores de la universidad, como podéis imaginaros. Aquí tenéis a Miguel Ángel, a Miguel Ángel Saz y aquí tenéis a Samuel que seguramente me estarán escuchando. Bueno, pues ya veis cómo estamos poniendo los sensores. Aquí es la instalación de uno de ellos, de los que están en el parque. Bueno, y repito, tenemos otros 24 instalados en la ciudad y el entorno. Y a partir de aquí, a partir de esa magnífica labor que hay que hacer, la investigación a veces tiene esto, que tienes que exponerte mucho, bueno, pues consigues conocer lo que está ocurriendo en la ciudad. Hay otras vías también que se están manejando cada vez más. Un estudio pionero, lo hicimos dirigido en ese caso por Juan de la Riva, que fue el uso de la teledetección. Es ahora uno de los métodos más usuales. ¿Por qué? Porque te da una información global de la ciudad. Aquí la estáis viendo. Aquí estáis viendo el río Ebro. El río Ebro. Colores más fríos, más fríos, pero la temperatura es más baja. Aquí tenéis lo que serían los centros, el centro de la ciudad siempre calores más altos. Aquí estáis viendo el parque grande, valores más fríos. Bueno, lo que sí tenemos ahora mismo es en esta imagen satélite, lo que tenemos es una imagen térmica de la ciudad. ¿Cuáles son las zonas más cálidas, las más frías? Bueno, una forma más de estudiarlo. A partir de ahí, pues con estas informaciones podemos hacer el seguimiento de lo que está ocurriendo ahora mismo, hora a hora, las 24 horas del día, y podemos hacer un seguimiento a lo largo de todo el año, el mes de enero, febrero, los 12 meses. ¿Y qué podemos observar? Pues lo siguiente, que la isla de calor es permanente todos los días del año, la tenemos, bueno, perdón, algunas veces más intensa, otras veces menos. A veces, sobre todo a las horas centrales del día, las 12, las 12, 13 horas, en vez de isla de calor, podemos llegar a tener una isla de frescor. ¿Por qué isla de frescor? Pues sencillamente porque el campo ya también se ha recibido mucha energía solar, se ha calentado mucho, y en la ciudad podemos tener zonas de mucha sombra, de mucha sombra, como la temperatura en muchos lugares es un poquitín más fría que la que podemos encontrar en el exterior. Pero en todo caso, fijaos, aquí estamos hablando del mes de julio, 7, 8, mes de agosto, y especialmente a estas horas de final de la tarde, las temperaturas son muy, muy altas. Hay una diferencia de temperatura entre el interior de la ciudad y el exterior manifiesta, muy alta. Claro, esas temperaturas pueden verse modificadas por el viento. En el caso de Zaragoza, la presencia de viento lo que hace es reducir claramente la intensidad de la misma. Mirar, velocidad es el viento, velocidad es el viento, viento en calma, un metro por segundo, dos, tres metros por segundo. Bueno, en ese momento la isla del calor es muy intensa, valores de dos, tres, cuatro, cinco, siete grados de diferencia entre el campo y la ciudad. Pero, conforme la velocidad del viento aumenta, aumenta, aumenta la velocidad del viento, estáis viendo aquí en abscisas, la intensidad de la isla disminuye y a partir de los 50 kilómetros por hora prácticamente llega a desaparecer. Eso es lo que podemos observar cuando los vientos, el viento cierto se opa con fuerza, en ese momento prácticamente la ciudad se uniformiza y pierde la isla de Calama. Bueno, y ahora el interés que puede tener estos estudios. El interés en la línea de lo que os decía, interés aplicado y que afecta a diferentes disciplinas. Uno de los puntos iniciales de atención del clima urbano fue la preocupación por las condiciones de habitabilidad de la ciudad, de confort urbano. Mediante diferentes índices se ha analizado, se analiza el confort térmico de las ciudades y nosotros podemos hacerlo y aquí os muestro los trabajos que estamos haciendo ahora. Os puedo poner ejemplos de muchas otras ciudades del mundo porque esta es una línea ahora mismo de enorme interés, saber si la ciudad reúne condiciones confortables o no, cuáles son las zonas mejores, cuáles son las zonas peores, qué es lo que hay que hacer para mitigar o mejor dicho, para mejorar el confort de la ciudad, para mejorar el confort de los habitantes, bueno, primero estudiarlo, saber cuáles son las zonas peores y cuáles son las zonas mejores y si son buenas porque lo son. Bueno, pues este es un buen ejemplo, un buen ejemplo de aplicación de los estudios de clima urbano al confort, al confort del ciudadano. Aplicación a la salud, este es el estudio que ahora mismo Samuel está desarrollando en su tesis doctoral dentro del grupo de clima y estáis viendo un trabajo que acaba de ser publicado donde es un primer avance, donde se ha puesto en relación el clima urbano de la ciudad de Zaragoza, es decir, las condiciones de clima de nuestra ciudad con las enfermedades cardiovasculares. Hemos utilizado información de enfermedades cardio del Miguel Servet, la idea es que podamos tener del resto de los grandes hospitales de Zaragoza y a partir de aquí relacionarlo con las enfermedades que se producen y a quién afecta a la población en total o a población de menos de 65 o cómo afecta a la población de más de 65 años. Podemos poner esto en relación, esto es quizás más complicado y el grupo de investigación de Ángel Pollo y María Zúñiga quizás nos puedan orientar, pero en sus mapas que han elaborado y que tenemos ahora mismo colgados en el IUCA, se comprueba la existencia de zonas en las que la COVID está afectando de manera más directa. ¿Puede ser también o puede existir una relación con las condiciones climáticas? Bueno, no lo sé, pero lo que sí es cierto es que hay una relación muy directa entre determinadas enfermedades y el clima de la ciudad. Sin duda alguna, esto interesa ahora mucho a muchos servicios médicos. este es un trabajo que se ha hecho en la Universidad de Navarra y en colaboración entre el Departamento de Geografía y Medicina, la Facultad de Medicina. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Estudiar la ola de calor o las olas de calor, estudiar la isla de calor y ver cómo incide sobre las enfermedades, sobre muertes, en este caso, muertes como consecuencia de la ola de calor del año 2003. Es decir, hay una relación directa y en las posibilidades de estudio conjunto entre clima y salud. ¿Qué más? Clima y consumo de energía. Este es un trabajo al que pude asistir en el proyecto Modifica en Madrid, al que me invitaron a su presentación y donde vi algunos de los resultados. Este está hecho en colaboración entre el Departamento de Geografía, el Colegio de Arquitectos, y la Escuela de Ingenieros. Lo que se hace es establecer un modelo predictivo, tal como señaló aquí, donde se analiza la demanda y consumo energético de los edificios y se ve muy bien la existencia de la relación entre la isla de calor y el consumo de energía. De tal modo que, bueno, la relación es muy evidente y la interdisciplinaridad también. Bueno, y la planificación, cómo no. La planificación, ahora mismo, con la COVID, se está diciendo ¿de verdad nuestros edificios están adaptados a las exigencias actuales de muchas enfermedades? Pues probablemente no. ¿Y se puede planificar de otra manera? Sí. ¿Y en esa planificación se debe tener en cuenta el clima? Sí, especialmente el clima urbano. Y, bueno, pues aquí hay algunas ideas. Aquí tenéis estos dos edificios denominados el Bosque Vertical en Milán. Este edificio quizá lo habéis visto más de una vez. Es el edificio La Jardinera de la Editorial Planeta en Barcelona. Bueno, son algunos ejemplos. ¿Y qué se está haciendo ahora? Pues, mira, se está yendo en esta dirección. Dice así, ponga un jardín en el tejado. Las cubiertas ecológicas pueden reducir un 30% el gasto de climatización. Aquí estáis viendo una terraza. Aquí estáis viendo otra terraza cubierta de vegetación. O esta misma que estáis contemplando aquí. No sé, creo que tengo alguna más. Mira, aquí tenemos otras. La presencia de vegetación, esta vegetación que hay aquí o esta otra. ¿Y por qué? Bueno, pues sencillamente por lo siguiente. Tal como señalo en este recuadro, constituyen un aislamiento térmico. Reducen la isla de calor. La isla de calor, repito, en ocasiones, y en el caso de Zaragoza hemos tenido diferencias de 7 y 8 grados. Y eso suele ser más habitual en ciudades grandes, caso de Madrid o caso de Barcelona. Disminuyen la contaminación atmosférica y retienen la humedad de las precipitaciones. Evitan esas condiciones de reseco que vivimos en el centro de la ciudad. Bueno, son muchas las posibilidades de trabajo conjunto y de interrelación. Esto acaba de parecer, este trabajo. Este trabajo tendrá unas semanas. es un artículo publicado entre el grupo de clima y el grupo de población de Ángel Puello y María Zúñiga. ¿Qué es lo que se observa aquí? Por un lado, la densidad de población y por otro, el riesgo de precipitación extrema. Riesgos. Y los mayores riesgos, concluye el artículo recién publicado, se localizan en el entorno de las grandes ciudades. Si la población cada vez más vive, vivimos en núcleos urbanos, este tema es también, pues, de enorme interés. Clima y población. Bueno, como veis, pues, son muchos, muchos, los campos de trabajo, los puntos de relación y de conexión. Este es uno de ellos. de tal modo que, a ver, voy a intentar dejar de presentar para que me veáis. Y os digo esto pensando en que esta es una línea que, como os decía al principio, es de enorme interés por su carácter aplicado, porque afecta a mucha población y cada vez más, y porque es muy interdisciplinar. Por eso, como forma de concluir, deciros que, ánimo con nuestra interdisciplinaridad, el IUCA lo es, aquí participamos muchas disciplinas y hay que seguir trabajando, creo yo, cada vez más en colaboración, como creo que lo estamos haciendo, pero hay que seguir, hay que insistir en ello. El grupo de Clima del Departamento de Geografía lo está haciendo desde hace unos cuantos años, colaboramos con diferentes disciplinas y creo que debemos seguir haciéndolo, de modo que, bueno, mucho ánimo y a seguir con las mismas ganas, la misma dedicación y el mismo esfuerzo que se ha seguido hasta ahora. Un feliz futuro al IUCA, es lo que os deseo a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José María. Muchísimas gracias. Ha sido una conferencia muy esclarecedora, porque hay veces cuando vas al casco urbano en Zaragoza, dices, pero qué calor hace aquí en las calles del casco viejo y realmente dices, bueno, pues algo habrá, ahora nos lo has contado, tenemos ya un argumento científico para saber qué es lo que pasa. Bueno, destacable también es que este es un campo en el que están trabajando ahora mismo muchísimos equipos en todo el mundo. Es una línea, hay una una organización internacional de estudios de clima urbano donde participan una gran cantidad de disciplinas, muchísimas. Y yo creo que aquí en España hemos empezado, lo estamos haciendo, creo, bueno, creo que bien. Y yo lo que me gustaría, bueno, pues que os sirviera para que podamos seguir avanzando en ello y que nos relacionemos todavía más de lo que estamos haciéndolo ahora. Bueno, pues nos dejarás que te hagamos alguna pregunta. Sí, por favor. Pues animadnos a hacer alguna pregunta. José María, yo tengo una, si nadie se anima antes que yo. Entonces, por lo que has comentado, una de las soluciones para mejorar el clima urbano en estas grandes ciudades que está claro que además está previsto que vayan creciendo, sería hacer o procurar que los edificios sean cada vez más, como diría, ajardinados, cubiertas, ajardinadas, como hay en París, como hay en Barcelona. ¿En Zaragoza tenemos algún proyecto de este tipo para ajardinar edificios de la ciudad? Bueno, pues a ver, en principio no hay nada. Solamente tenéis un ejemplo de una iniciativa que nació en los momentos de la Expo. En ese caso, ya sabéis que hubo un interés especial por las cuestiones medioambientales y dentro de ellas el medioambiente urbano y fruto de ello se creó el Jardín Vertical de las Delicias que no sé si alguno de vosotros habéis visitado. Bueno, pues el Jardín Vertical de las Delicias tiene como objetivo precisamente reducir el calor de una de las áreas que habéis podido ver de forma muy rápida en uno de los mapas que os he puesto. Una de las áreas de mayor incremento térmico o mejor dicho de intensidad de isla de calor es precisamente las Delicias. Son calles estrechas con mucha población con mucha actividad y eso genera un aumento térmico notable. Una forma de reducirlo o de mitigarlo es un Jardín Vertical. Bueno, pasar a verlo, pero ¿qué ocurre? Pues aquí se suman ya otros aspectos y es no sé, la educación, la educación urbana. ¿Qué ha pasado? El jardín era un lugar de disfrute, de paseo, donde tú podías subir hasta la última planta, donde podías pasear, sentarte, porque había, hay bancos, pero se ha ido destrozando. Consecuencia, el jardín se ha cerrado. Allí está, pero se ha cerrado. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues el ayuntamiento estaba enormemente interesado en avanzar en estas líneas de conseguir una ciudad más habitable, mejorar el confort. ha habido algunas iniciativas y estas iniciativas nos hemos beneficiado con los proyectos que nos han concedido. No es mucho dinero, pero suficiente para que nosotros pudiéramos seguir estudiando. Y ahora mismo, hoy, creo que hoy, si no hoy, pues mañana viernes, el rectorado firmará un convenio con el ayuntamiento para trabajar en esos temas de medio ambiente urbano. La universidad va a estar allí presente y esperemos que de ahí surja colaboración. Nos pidieron colaboración poco antes de la pandemia para estudiar varios parques, para estudiar cuáles eran las características de algunos de los grandes parques de la ciudad para intentar ver cómo son las condiciones y a ver si podemos extender las zonas verdes hacia otras zonas de la ciudad. Bueno, todo esto ha quedado paralizado y ojalá con el convenio que se firma hoy o mañana consigamos avanzar. Ojalá. Lo digo porque esta es una línea que ahora mismo, no he quitado la imagen porque me parecía demasiado extensa la presentación, pero tenéis ahora mismo proyectos en China de medio ambiente urbano espectaculares, donde es verdad que hay mucha contaminación, donde están padeciendo muchas enfermedades, quieren avanzar en esa dirección. Hay unos proyectos que si se llevan a la práctica pues van a marcar un antes. Ojalá también lo tengamos aquí. Muy bien. Hay personas que no pueden comunicarse por micrófono como Eugenio Climent y hace una pregunta por el chat. Si puedes ver el chat le contestas. Eugenio dice ¿Hasta qué punto Valdez Partera es un barrio bien adaptado al clima? Pues mirar, el barrio que se adaptó al clima fue la urbanización Parque Goya 1 Parque Goya 2 con José Antonio Turegano. Eso sí que fue una planificación con consideraciones bioclimáticas. En Valdez Partera creo que no se ha tenido muy en cuenta. Es más, en Valdez Partera tenemos un 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 aparato de edición un termohigrógrafo y está junto a una instalación meteorológica la estación meteorológica no funciona la llevan bastante regular con lo cual bueno pues tendremos tendrán que aprovecharse de nuestros datos. No sé, ojalá en los próximos años Valdez Partera consiga una mejora que ahora creo que no tiene. De todos modos lo comentaré con más detalle con Eugenio por si Eugenio en un momento determinado dice oye, ¿por qué no avanzamos en esa dirección y trabajamos conjuntamente? Esto puede ser interesante. Eugenio, Eugenio, te emplazo a que nos veamos. Yo quería hacer una pregunta. Adelante, por favor. Adelante. Muchas gracias por la... Quiero hacer una pregunta que yo no sé si... Es que me han llamado durante la presentación cinco minutos sobre tráfico y su influencia en el clima urbano. No sé si has hablado por... Hasta qué punto la peatonalización de ciudades puede mitigar también efectos del clima o... Repito que no sé si has hablado y que es que me he perdido cinco minutos. A ver, Alfonso, he comentado la importancia que tiene la contaminación atmosférica. Sí. La contaminación procede de la actividad industrial que por fortuna mucha la tenemos fuera pero de manera especial por el tráfico. De manera especial por el tráfico. Y en ese sentido el que ahora mismo le reduzca el tráfico por el centro el coche buscará alternativas. Alfonso, ya está claro, eso lo tenemos claro todo el mundo. Yo no puedo ir por el paseo de independencia me buscaré alternativa. No va a significar esto disminución de tráfico probablemente pero sí que es cierto que probablemente muchas calles van a mejorar. Probablemente muchas calles van a sufrir una cierta mejora y no te digo que vamos que sea espectacular pero probablemente te lo pueda decir dentro de un par de años porque ojalá sea dentro de seis meses porque el proyecto en el que estamos metidos de clima urbano la idea que estamos persiguiendo desde hace ya pues bastantes meses es analizar el comportamiento de la isla de calor de hace 20 años a la situación del momento actual. La de hace 20 años la tenemos porque estamos trabajando desde el año 97. Tenemos información desde el año 97 el mapa de teledetección la imagen de teledetección que os he puesto imagen lanza de Juan de la Riva es del 93 sí creo que es 93 tenemos otra imagen del año 2000 y la ciudad ha cambiado mucho ha cambiado mucho sobre todo desde la expo desde el 2008 y se han incrementado las áreas verdes el espacio verde que tenemos alrededor se ha incrementado de forma notable si el clima de la ciudad se ha modificado pues yo creo que algo habrá influido ¿cuánto? no lo sé la idea es que nosotros podamos comparar tener una fotografía de cuál es la situación hace 20 años y cuál es la situación actual tenemos información satelitaria y es la que deberíamos utilizar quizá pues dentro de unos bueno me gustaría de unos meses si no pues el año que viene Alfonso estaremos en otra historia en ese momento y dices bueno el año pasado hice una pregunta y no me respondieron a ver si te la puedo responder en las jornadas del próximo año muchas gracias y feliz jubilación disfrutar gracias Alfonso seguiremos trabajando de todos modos porque trabajo hay mucho muy bien ¿alguien se anima? ¿alguien más? sí bueno después voy a hacer una pregunta perdón hay otra pregunta hay otra pregunta en el chat que dice ¿qué papel juega el arbolado urbano como elemento vertebrado del confort urbano y para democratizar el verde en la ciudad? Zaragoza tiene potencial a ver yo creo que desde la expo como os he dicho antes desde la expo la ciudad ha sufrido un notable incremento de zonas verdes es verdad que en el exterior pero sin duda alguna tienen que influir sin duda alguna van a influir ojalá el comentario que hemos hecho antes con Eugenio de un incremento del espacio verde en Valdez Partera ojalá avanzara en esa dirección también hay que ir pensando en qué tipo de vegetación se incorpora sabéis que en muchos lugares en algunos parques de Zaragoza se han eliminado determinados tipos de árboles la razón es porque bueno las raíces generan serios problemas pero hay que pensar en qué tipo de vegetación hay que incorporar para que aumente la humedad y den más sombra y favorezcan el descenso de la temperatura pero repito esa es una de las vías que en todas las ciudades se considera fundamental Creo que alguien pedió la palabra Sí bueno eso enhorabuena por la presentación que me ha gustado mucho y quería preguntar si hay experiencias de medida de temperatura con dron a distintas alturas porque claro lo que estamos viendo es supongo que medidas todas en la superficie entonces la posibilidad de hacer el 3D de temperaturas de la isla Sí a ver Antonio te agradezco el comentario porque mirad es que el ámbito urbano es extraordinario para estudiar porque se puede estudiar a muy diferentes escalas se puede estudiar la escala de superficie puedo estudiar el llamado dosel urbano que es el de los el de los tejados y puedo estudiar el nivel por encima de los tejados que puede ser uno o dos kilómetros que es donde tengo la capa o la cúpula esta de contaminación ¿de acuerdo? puedo estudiarlo pues a muy diferentes escadas y en diferentes niveles ¿qué es lo que lo que hemos estudiado nosotros? hemos estudiado el ámbito del ciudadano con metro y medio de altura a ver los sensores que habéis visto no están a metro y medio están habéis visto a Miguel Ángel estirando los brazos pues están a dos metros y medio o tres para que no nos quiten los sensores ¿eh? tenemos a tres metros pero lo que hemos estudiado o lo que estamos estudiando es el clima urbano a escala del ciudadano ese es el nivel por encima por encima no hay estudios con la excepción de los que se pueden hacer con las imágenes de satélite porque al final la imagen de satélite lo que te da es la emisibilidad de la superficie con lo cual también es otro campo que hay que contemplar ¿qué otra forma? la otra forma es mediante drones el drone es un invento reciente pero la idea la tenemos desde hace unos cuantos años en mi despacho conservo un globo sonda para instalar en el globo un sensor de temperatura y húmeda y soltarlo en el campo esto se ha hecho en varias ciudades alemanas y precisamente con un grupo de investigación alemán que pasó por el departamento me dio la idea se hizo también en América se ha hecho en la ciudad de Mendoza en Argentina y me dijeron bueno es relativamente fácil tú coges un globo sonda lo llenas de helio lo subes a la altura que consideres interesante 50 100 110 120 150 200 300 metros lo sujeto a un globo cautivo y vas viendo las temperaturas claro esas temperaturas las estás viendo en un punto pero estás viendo lo que está ocurriendo en altitud es un campo que ahora podemos trabajar y desarrollar mucho mejor con drones Antonio pero repito no se ha hecho ni conozco ningún trabajo hecho en cambio en esa línea de ampliar no completar ampliar los los estudios de clima urbano y de confort y de consumo de energía y de salud es decir que el campo es muy amplio ahora el siguiente punto de trabajo es el interior de los edificios ahora mismo los trabajos que se están realizando son no en el exterior sino en el interior de los edificios cuando digo interior porque pongámonos en una situación ayer pasé por ahí sabéis que están haciendo el edificio ciudad de Zaragoza creo que se llama así un edificio al lado de la de la de la estación del ave que va a tener 100 metros de altitud es evidente bueno ese edificio como podéis pensar en otros que puedan tener menos altitud no es lo mismo la temperatura que vive una una familia en el primer piso a la temperatura que está recibiendo una familia que vive en el quinto o en el doce con lo cual hay que saber que está pasando en el interior de los edificios y después también la orientación orientaciones más a umbría o más a solana claro esto de cara a la planificación con algún profesor o un caderático de arquitectura de nuestra universidad lo hemos comentado y lo hemos planteado hay que trabajarlo pues claro que sí como veis el campo que tenemos por delante es enorme es extraordinario no es fácil y aquí pues no sé si entre todos los del IUCA pues no sé si conseguiremos sacar toda la faena que hay que hacer es mucha es mucha José María dime dime Carlos no que que podemos echar una mano si quieres con lo de los edificios pasándote información del Cervantes perfecto perfecto a ver lo que me estás diciendo del Cervantes allí yo no era mi intención el Cervantes pero sí que sepáis que yo lo había lo he propuesto de la ya que lo conocéis del edificio de la profesorera ¿os acordáis del edificio? bueno pues en ese edificio yo he estado para ver la manera de ya que es un edificio que vamos a llamarle de la universidad poder instalar sensores en la planta calle a mitad del edificio y en la planta superior y además orientado a Solana y a Humbría ¿por qué? porque es un edificio exento que puede perfectamente cubrir las necesidades que tenemos de saber qué pasa en la ciudad de Zaragoza en el centro de la ciudad en una zona donde la isla de calor es muy intensa y donde qué ocurre según estés en una zona o en otra claro es un tipo de información que para planificación urbana es enormemente interesante no sé si esto a las inmobiliarias les puede interesar para poner un precio de vivienda más alto o más bajo pero yo allí creo que no debemos entrar a no ser que tengáis interés en un momento determinado dice bueno me compro el piso o no me lo compro dice bueno como la universidad me paga muy bien pues qué más me da elijo el piso donde me dé la gana no 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 también podemos pensar en un edificio que tenga una orientación cómoda que pueda tener un ambiente un confort agradable y ahora mismo ya sabéis que con la COVID se ha dicho y que tengan terrazas cosa que en la ciudad de Zaragoza no siempre estaba muy valorado bueno son muchos los aspectos que tenemos el campo es muy abierto de verdad pues José María no sé si con la profesoridad te refieres al edificio en el que estamos la sede del Yucca aquí en el campus en el campus pues eso está ahí por lo menos en la planta 3 podemos poner un sensor cuando quieras he subido a la última planta y ahí había un cierto abandono y me dijeron pero esto quién lo va a cuidar como nosotros no pensamos pues ahora ya no ahora ya estamos hemos ocupado todo el edificio diversas digamos diversas facciones de la Universidad de Zaragoza estamos dos institutos estamos ahora en Yucca y el IPH estamos aquí en la profesorera y realmente lo que has comentado antes se nota mucha diferencia en la zona de Poniente en la de Levante depende también de las horas del día así que eso claro por esto que lo ponemos aquí muy bien una última también pregunta o reflexión no sé cómo decirlo viendo los vídeos de las jornadas me doy cuenta que tenemos muchísima relación bueno algunos miembros del Yucca tienen mucha relación con el CITA y otras instituciones de investigación aragonesas que trabajan en botánica tanto digamos natural como agricultura gente que está trabajando en problemas de hongos en la vid y en plantas en plantas comestibles entonces yo me preguntaba si en eso que hablabas de aumentar la multidisciplinariedad sería muy bueno que estas personas participaran digamos haciendo de alguna manera una valoración de qué tipo de arbolado se podría poner en la ciudad en los sitios donde todavía no hay que mejoraran esas condiciones que hablas estoy segura que los especialistas los botánicos tienen mucho que decir en ese sentido a ver os he comentado antes que con el ayuntamiento con el con el departamento de parques parques y jardines habíamos iniciado un acercamiento para estudiar el arbolado y quién ha propiciado el acercamiento el cita el cita es el que nos ha pedido que nos sumemos cuando digo el cita el cita dice hay que estudiar el arbolado muy bien yo les digo estupendo vosotros analizáis el tipo de vegetación estudiáis también el tipo de suelo porque me interesa mucho y nosotros analizamos el clima pero también es necesario que que hagamos una valoración de de cómo se comportan determinados elementos del clima en en los parques y uno de los elementos preocupantes para la vegetación es el viento y y cómo podemos analizar el viento pues en este caso mediante la modelización del viento y quién va a hacer la modelización el departamento de geografía no el iuca no el cita no quién lo va a hacer el i3a quiero decir que a ver esto es tan interdisciplinar que intervienen al final tantas disciplinas que yo creo que no podemos perder estas oportunidades debemos seguir trabajando colaborando conjuntamente porque es fundamental si no no avanzamos en ninguna dirección o mejor dicho esto es al final uno va haciendo un pequeño pozo va haciendo un pozo cada vez más profundo y no llega a ver la superficie y si no ves la superficie no sabes dónde estás muy bien muy bien muchísimas gracias ahora que nos has dicho que nos deseas larga vida al iuca en ese sentido de la multidisciplinariedad a veces resulta complicado hablar con especialistas de otras materias porque todos estamos dentro de nuestro campo de investigación entonces como persona experimentada persona que está ya un poco por encima de todos nosotros ¿qué piensas que podríamos hacer? hablar más celebrar más reuniones de este tipo hacer que la gente joven participe ¿qué nos recomendarías José María? Yo no tengo recomendaciones para nadie en concreto pero sí que es cierto siempre he confiado mucho en las personas de tal modo que al final pues es cierto que puedes tener contacto con una persona que te facilita el trabajo con otra y a partir de ahí pues puedes llegar a conciliar el trabajo con grupos con los que de lejos no pensabas participar quiero decir quiero decir que bueno siempre da más que vayas con una idea que sea una idea realizable lo que no puedes es oiga mire que yo no tengo un duro y como usted está forrado pues financieme no entonces te despachan sino yo creo que hay que ir primero con un buen proyecto y ese buen proyecto plantearlo con no sé con personas con las que puedas tener de momento una buena relación y a partir de ahí seguramente te abren te abren te abren a otras digo esto por por mi experiencia y esa experiencia siempre ha pasado por el buen contacto con diferentes personas yo participé durante pues creo que fueron los 12 años que duró un posgrado de medio ambiente y ingeniería que organizaba el CPS lo dirigía Cristina Nerín y yo coordinaba el módulo atmósfera y cómo es posible que de pronto un geógrafo esté coordinando un posgrado no coordinando coordinando un módulo de un posgrado de ingeniería bueno se llamaba así se llamaba ingeniería y medio ambiente entonces el apartado de medio ambiente bueno pues yo lo coordinaba de acuerdo pero no no era yo quien lo explicaba yo explicaba una parte pero después contabas con otros especialistas siempre me acordaré que cuando desarrollé mi tesis pues en un momento determinado yo tenía que analizar el comportamiento de la radiación solar y no tenía idea de cómo era la órbita solar ni cómo funcionaba ni en qué dirección iba y además no era del campo de la geografía no la habíamos estudiado nunca pero bueno yo tenía una idea y esa idea me parecía que era muy importante explicar cómo se comportaba la radiación en función de la topografía del terreno y bueno me fui a ciencias llamé a un despacho de un señor que quizá llegaste a conocer un tal Cid Palacios al que llamaban Cid el Cateador y bueno pues llamé a la puerta y dije este señor no sé si me va a recibir y de pronto me abre la puerta a través de un sistema automático que se había instalado ya en esa época y se abre la puerta y me dice quieto aquí usted no avance más de un metro y él desde su mesa allá al fondo me dijo ¿qué quiere? y le digo pues mire tengo un proyecto en esta dirección a ver siéntese ¿usted tiene idea de esto? digo no por eso vengo a verle oye se estableció una relación extraordinaria extraordinaria de verdad os lo digo y al final bueno un problema serio que tuvimos que calcular a mano me dio unas tablas astronómicas que todavía las conservo con un gran cariño y ahora todo esto se hace con el ordenador lo tengo aquí delante es un programita de ordenador que se calcula de forma automática pero en aquel momento lo hacíamos lo hacíamos todo a mano funcionó muy bien publicamos un artículo con el señor Cid Palacios el Cid Cateador que me recibió repito primero con ese trato inicial así de freno pero después la cosa funciona muy bien siempre que tú vayas con un buen proyecto y no vayas con unas condiciones en las que de pronto digas bueno es que yo sé más que nadie creo que no ánimo de todos modos que lo hacéis que lo hacéis muy bien seguro que lo haremos adelante muchas gracias bueno para lo que necesitéis porque seguiremos trabajando en ello seguro gracias a todos y mucho ánimo venga y saludos a todo el mundo éxito en las jornadas que lo hacéis muy bien